Estábamos almorzando con una compañera de trabajo justo después de haber tenido actividades laborales. Y bueno, estábamos saliendo de un lugar que habíamos ido a almorzar así de carrera para ganar tiempo y nos enteramos de la noticia de que vía conferencia de prensa el gobierno había dictaminado que se iba a llevar una cuarentena por esto de la pandemia del coronavirus. Generalmente estoy todo el día en la casa, salgo a la esquina a pasear al perro. A veces iba hasta la cuadra que está detrás de mi casa para poder ver el atardecer o el amanecer o también me subí a la terraza porque son cosas que creo que me ayudan a sobrellevar la cuarentena. Y lo más preocupante que ahora, bueno, se está saltando a la vista, yo lo percibo ya en las cuadras en las que vivo, que no lo había percibido en la primera o segunda semana de la cuarentena, ¿no? Que muchas personas sí están sufriendo escasez, ¿no? Escasez, están sufriendo hambre y creo que en unas semanas más van a necesitar mucho más de lo que se refiere a alimentos. Es que nosotros siempre hemos acudido a la medicina tradicional. La tratamos en última instancia. La última opción, la última ficha cuando tenemos una enfermedad siempre ha sido ir a un hospital o visitar un centro de salud. Siempre esperamos a que la enfermedad pase, nos curemos con remedios naturales, con cuidados y todo eso. En el caso de que pueda existir algún contagio y sobre todo relacionado con la pandemia, bueno, uno tiene que afrontarlo, pero incluso los protocolos lo mencionan, ¿no? No hay que desesperarse, hay que estar esperando algunos días para poder sobrellevar los síntomas si es que correspondiesen, ¿no? Al coronavirus, a lo que se está hablando. Y además no creo que sea el momento de inspirarse tampoco, tampoco el momento de crear o de estar pensando en esas cosas, porque creo que estamos en un momento de supervivencia, ¿no? Principalmente estamos desguardando nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos y de nuestra felicidad para evitar que haya contagios. Nosotros nos hemos organizado como barrio, hemos tomado comunicación mediante WhatsApp y también una página en Facebook con la Junta de Vecinos y algunos jóvenes con los que antes de la cuarentena hacíamos algunos videos educativos sobre el barrio. Entonces hemos empezado a apoyar a organizar, sobre todo a la Junta, varias actividades, desde difundir campañas para poder recaudar alimentos para familias que están pasando necesidad en el barrio. Ha habido muy buena respuesta, estoy muy satisfecho con eso. Vean esta pandemia como una oportunidad, no me refiero a que monten un negocio, ganen dinero, no me refiero tanto a una oportunidad de que podemos replantearnos nuestras formas de ser con las demás personas y que podemos acercarnos más estando así separados. Gracias.